Hola gente como están? Pues yo mejor que ustedes. Bueno hoy les traigo la siguiente parte de... ¿Qué hubiera pasado si Goku era el Super Saiyajin legendario? La historia continuaría con Goku poniéndose en pose de combate y Vegeta quedaría impactado. Del como el poder de Kakaroto estaba rozando las 10.000 unidades de poder, Nappa confiado haría lo mismo que Goku y le diría que puede empezar a atacar el primero. Pero justo antes de terminar de hablar, Goku le daría un fuerte golpe que lo mandaría a volar hacia arriba. Y Goku se pondría arriba suyo para darle otro fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse cerca de unas montañas. Vegeta y Picoro estarían impresionados por el poder de Goku. Y este le diría a Vegeta que más le vale no ser igual de inútil que su amigo. Pero justo saldría Nappa de los escombros y este enojado. Maldecería a Kakaroto por la humillación que le dio. Y este cargaría con todas sus energías una fuerte ráfaga. La cual lanzaría a Goku y este lanzaría un Kamehameha lo cual impactarían con la ráfaga de Nappa. Pero el Kamehameha de Goku sería mucho más fuerte y absorbería a este y a Nappa desintegrándolo por completo. Y así terminaría de acabar con la vida de Nappa. Vegeta quedaría impactado por lo visto. Y este se daría cuenta de que Goku sería un gran problema para él si no iba con todo. Así este elevaría su poder e iría a remeter contra Goku. Pero Picoro actuaría rápido y este le daría una fuerte patada a Vegeta. Mandándolo lejos de ahí. Goku le diría a Picoro el por qué lo hizo. Picoro le diría que recuerde de que él también quiere derrotar a estos sujetos. Y que no espero todo un año solo para que él se encarge de ellos. Goku le diría que está bien. Y que le dejara a aquel sujeto. Pues él ya había derrotado a uno. Mientras que Vegeta que estaba lejos. Se daría que cuenta que aquellos sujetos eran mucho más fuertes que él. Y que no le quedaba otra opción más que transformarse en Ozaru. Así este haría rápido una luna artificial y la mandaría al cielo. La cual Goku y Picoro verían e irían rápido a donde se encontraba este. Pero al llegar verían impactados. Él como Vegeta había cambiado su apariencia y ahora parecía un mono gigante. Estos sentirían que Vegeta había obtenido un gran poder y elevarían el suyo hasta el máximo. Vegeta les diría a los demás que acabaría con ellos dos y también con este miserable planeta. Así este atacaría a ambos y tanto Picoro como Goku tendrían problemas con este gigante. Pero Picoro se las arreglaría para lograr encestarles varios golpes a Vegeta y Goku pensaría en cómo hacer que este sujeto volviese a su forma normal. Y este vería su cola. Y pensaría él cuando él tenía una cuando era un niño cuando estaba con su abuelito. Y este llegaría a pensar en que si Vegeta se había logrado convertir en un monstruo y causar gran destrucción. Este creería que él cuando era niño se había convertido en uno y por culpa de eso. Había matado a su abuelito Gohan. Lo que dejaría impactado a este y se sentiría culpable de que siempre fue él. Causante de su muerte. Picoro estaría teniendo varios problemas con Vegeta y este estaría por lanzarle un garlico. Pero sería recibido por una fuerte patada de Goku en su estómago. Haciendo que este retroceda y se retorcería por el dolor. Para luego ser apaleado por varios golpes de este. Picoro se impresionaría de que Goku haya podido darle una paliza a este enorme monstruo. Vegeta le lanzaría un ráfaga de energía por su boca a Goku. Pero este le lanzaría un Kamehameha el cual impactaría con la ráfaga de Vegeta y causaría una gran explosión. Mientras que Kamisama de lejos vería él como se estaba desarrollando la pelea. Y se impresionaría de lo poderoso que Goku se había vuelto gracias al entrenamiento de Kairo-sama. Los demás le preguntarían el cómo estaba Goku. Kamisama le diría a los demás que este ya había acabado con uno y que ahora está peleando con el más fuerte. Lo que sorprendería a los demás. Mientras que la pelea de Goku y Vegeta se jía. Vegeta le diría a este que todas las personas que él mató cuando llegó eran patéticas. Y que luchar por salvar a este planeta era absurdo. Pero si los humanos eran tan débiles. Goku le diría que a él no le importa eso y que aquellas personas podrían revivir gracias a las éferas del dragón. Vegeta pensaría un poco sobre eso y pensaría que aquel Namekiano con el que estaba peleando era quizás la causa de las esferas. Y pensaría en ir luego al planeta Namekusei. Así este se elevaría y cargaría una gran esfera con todas sus energía. La cual lanzaría a la tierra. Goku y Picoro lanzarían con todas sus fuerzas. Sus más poderos ataques para evitar que esta cosa estrellase contra el suelo. Vegeta aprovechando la distracción se destransformaría. Y con su control este llamaría a su nave para irse de ahí. Y viajar al planeta Namekusei para poder conseguir la vida eterna. Mientras que Goku y Picoro apenas lograrían evitar que aquella esfera de energía impactara contra la tierra. Estos se darían cuenta que Vegeta había escapado. Y Kamisama telepáticamente les diría les diría que Vegeta había viajado al planeta Namekusei. Y que estos debían ir allí antes que este lograse conseguir la vida eterna. Bueno aquí termina esta parte de la teoría. Bueno la verdad el final puede ser un poco apresurado. Pero de alguna que otra forma debía continuar con la saga de Frecer. Como sea yo me despido y nos vemos en algún futuro video. Cuídense y chao.